Música Señor, los hijos de él Desprecian tu casa Volándose del Roque Santo Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando lindo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Y a la casa en que están los hijos de él Señor, ven ahora Señor, ven a buscarme Ven, ven a buscarme Muéstrame tu gloria Y muéstrame tu gloria Habla Dios Hablame Toca-me Com brazos de tu altar Habla Dios Hablame Volver Vem aqui Brilhar Oğlum Amor Gracias por ver el video.